Señoras y señores Quiero que escuchen lo que dice este corrido Porque le han cantado a largos, a valientes y bandidos Pero a la reina de reinas, nunca le han hecho un corrido Mi canto es para la dama, que no ve el oro ni el cobre Nunca ve clases sociales, ni hay dinero que la compre Porque llegada la hora, se lleva a ricos y pobres Hay quienes se creen muy lindos, pero abusan de su suerte Se sienten muy poderosos y se burlan de la gente Pero no podrán burlarse jamás de la Santa Muerte Si alguien se cree muy astuco, como la zorra y el cuervo Tal vez quiera disfrazarse con su cabeza de huevo La muerte dirá sonriente, aunque sea el pelo me llevo Por ahí dicen que la muerte es una mujer preciosa Para mí es reina de reinas, aunque no sea tan hermosa Porque aunque no me lo crean, para mí es como una diosa Cuando la vida se acaba, se va la dicha y las penas Dejando de circular, la sangre que hay en las penas Porque vamos de la mano, de nuestra reina de reinas Dejando de circular, la sangre que hay en las penas Dejando de circular, la sangre que hay en las penas Dejando de circular, la sangre que hay en las penas